Autoridades del Ministerio de la Agricultura se reunieron hoy con representantes de grupos protectores de animales sobre los avances en el Decreto Ley de Bienestar Animal, norma jurídica que se aprobará en el mes en curso según establece el cronograma legislativo del presente año. Presidido por el Viceministro Primero de la Agricultura, Idael Pérez, el director jurídico de esta institución, Orlando Díaz, y el responsable de Sanidad Animal, Josvani Gutiérrez, en un ambiente de respeto, intercambio y entendimiento entre ambas partes, se ratificó que el cuerpo jurídico sobre todo busca elevar la responsabilidad social con respecto a las conductas y acciones de las personas en su relación con los animales. De igual modo se debatieron temas relacionados al trabajo que realizan los departamentos de zoonosis pertenecientes al Ministerio de Salud Pública y las mejoras que deben realizarse asociadas a la recogida, traslado y condiciones de tenencia de animales en los centros de observación que tienen para este fin. Se abordó también la necesidad del trabajo de ANIPLAN como asociación protectora de plantas y animales que atiende el Ministerio de Agricultura y que debe jugar y que ha jugado y deberá jugar un rol muy importante en el acompañamiento de este proceso una vez que se implementen las normas jurídicas. Ha sido en todo momento un proceso inclusivo, un proceso participativo y lo demostró, bueno, desde que se hizo el proceso de referéndum o de consulta a la Constitución, los planteamientos de nuestra población como han sido atendidos. Consideramos que este intercambio ha sido uno más de los intercambios que hemos sostenido y que sin lugar a dudas fue un clima de respeto, de cordialidad y fue fructífero para ambas partes y se escucharon las peticiones de los protectores de animales o animalistas que llegaron hoy a la sede del Ministerio de Agricultura. Asociado a los juegos prohibidos con la intervención de animales fue criterio común el desacuerdo total a esta práctica. Al respecto de las sanciones penales para quienes realicen estas acciones, se explicó que es un suceso que se ha evaluado como parte del proceso de elaboración de la norma, pero su instrumentación jurídica será ratificada con la actualización del Código Penal en Cuba. Se mostró interés por la situación que presenta el sistema asistencial veterinario con cada una de las clínicas y consultorios existentes en el país y el abastecimiento de fármacos. Al respecto, se conoció que como parte del perfeccionamiento de sanidad animal en Cuba, se trabaja en la creación de una cadena de farmacias para la venta de medicinas veterinarias. Fue consenso la necesidad de extender a todo el país los protocolos de esterilización de los animales para evitar la reproducción masiva, así como la vacunación y promoción de temas afines a la protección animal. Estamos depositando una vez más confianza en esta charla que hemos tenido y esperamos realmente de que sí tenga un buen impacto y que sea positivo y sea verdadero todo lo que sea. Vamos a tener la ley. Eso para mí es algo que abarca bastante. Ahora, siempre nos ha chocado el tema de llevarlo a la práctica. Tenemos que trabajar mucho en consenso entre tanto ellos como nosotros. La legislación dará respuesta desde varias medidas de sanción, como multas y decomiso de animales a aquellas acciones u omisiones que las ceren el bienestar animal. Aspectos que coinciden con varias de las preocupaciones realizadas en el proceso de elaboración del decreto ley por varios interesados del tema en intercambios anteriores y desde las opiniones que a través de los canales establecidos por el Ministerio de la Agricultura y la convocatoria a legislar aún vigente se complementarán con campañas de comunicación tanto en medios de prensa como en centros educacionales al respecto del tema. Este intercambio es una muestra más del empeño del gobierno y el Estado cubano de dar participación a la población en la construcción de las políticas públicas. Edelman Enrique Spons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.